El que se compadeció fue el samaritano A veces el que más sabe o el más que dice que sabe es el menos que hace El que habla mucho, muchas veces no trae nada El que quiere hacer alarde de toda su sabiduría hasta se enreda con sus propias palabras Y el menos que tú esperas, ese es el que actúa Cuando uno no sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, eso se vuelve un necio ¿Verdad? Porque yo creo Le pongo a pedir al señor que haga su voluntad ¡Suscríbete al canal!